¡Ja, ja, ja! Buenos días chicos y chicas. Estamos a martes y nada, vamos a empezar vlog de nuevo. Y ya es la hora de irme a la universidad, así que nos vamos corriendo. Y ya estoy de vuelta, ya he vuelto de la uni. Y es que hoy he vuelto más tarde porque me he quedado allí un rato más. He comido allí todo porque tenía que hacer un trabajo. Nada, ahora voy a seguir un poquito con ese trabajo. Luego tendré que estudiar matemáticas porque mañana tengo examen. Hoy también voy a hacer ciclo que ya me he apuntado. Y ya al volver del gimnasio seguramente descanse. Porque la verdad es que hoy voy bastante tarde. Ya pues volveré a ciertas horas que ya toca descansar. Así que nada, me voy a poner a trabajar. Bueno, ya estoy completamente lista. Me voy a ir a entrenar. Que como os he dicho, pues tengo ciclo y vamos a darle al cuerpo. Hoy la verdad es que estoy como muy cansada. Tengo como la pereza en mí porque además tengo examen y todo. La verdad es que me quedaría aquí todavía trabajando un poquito más. Realmente no me hace falta. O sea, ya al volver pues seguiré trabajando un poquito, ¿vale? Y ya me iré a la cama después. Pero el entreno se cumple. Así que vamos porque la disciplina es muy, muy, muy importante. He vuelto de entrenar y nada, me voy a tomar un poquito de pan que soy jamón. Luego repasaré lo último ya de mates y me iré a dormir. Buenos días. Nada, me voy ya corriendo a la uni que como cada día se me hace tarde. Siempre voy como justísima de tiempo. Así que bueno, vámonos ya. Esta es la comidita que me he preparado. Pasta con gulas, gambas, huevo y ajo. Polín, ya estoy aquí en casita como veis. Y nada, hoy en la uni como os he dicho tenía un examen de matemáticas. Me ha ido bastante bien, o sea que estoy contenta. Y nada, ya he comido, me he puesto la ropa de deporte y todo. Y me voy al gimnasio y ya después me pondré a trabajar. Buenos días chicos y chicas. Me voy ya a la universidad que tengo a primera hora un test de contabilidad. Así que me voy corriendo y voy a repasar de camino. Esta es mi comidita de hoy. Me he preparado aquí judías con brócoli, dos trocitos de merluza, arroz y un huevo medio hervido, pero que lo he dejado poquito tiempo para que esté así más derretido. Y nada, voy a comer. He vuelto de la uni, me ha ido yo creo que más o menos bien el test. Y era tipo test y restan las preguntas que haces mal. He hecho algo que no sé si está bien que ha sido contestar todo. Pero bueno, eso es lo que ha ocurrido. Pero bueno, nada, he tenido clase de alemán ahora por la tarde. Ya me he vestido con ropa de deporte y me voy al gimnasio que me toca ciclo. Ya he vuelto del gimnasio y he de deciros que hoy la verdad es que iba bastante como desmotivada, cansada. Bueno, esta semana en general realmente me intentaba animar y eso, pero es como que me daba bastante pereza. Pero he estado yendo todos los días, o sea que súper contenta. Y la verdad es que al final cuando acabas el entrenamiento es como una satisfacción y una felicidad increíble. O sea que compensa al 100%. Luego al llegar me he puesto pues a sacar las toallas y todo de la mochila del entrenamiento. Y me he puesto a prepararme comidas para mañana porque no os lo he contado, pero me ha apuntado a una certificación, es decir, como un certificado que te da si haces un curso como de 30 horas. Y son tres fines de semana seguidos, viernes y sábados, 5 horas cada día, es decir, 30 horas. Entonces mañana empiezo. Es un certificado de Blockchain, Metaverso y Web 3.0 que organiza mi universidad y es totalmente opcional. De hecho la mayoría de gente que va es de cuarto de carrera o de máster porque se lo piden para sus trabajos. Pero bueno, he decidido apuntarme, me parece interesante y algo más que tengo. ¿Qué pasa? Que claro, mañana entro a las 9 de la mañana, es decir, desayunaré a las 7. Y no acabaré porque acabo ese curso a las 9 y media de la noche. Porque tengo uni de 9 a 2, tengo descanso para comer y todo eso. Y luego de 4 y media a 9 y media tengo este curso. Y después de eso he quedado para cenar. Entonces vaya, día completito que acabaré muerta, así que hoy me iré a dormir pronto. Ahora estoy terminando de preparar todas las cosas y me iré a la cama. Y básicamente os voy a contar un poquito lo que me he preparado. Que es para la merienda de la mañana, como siempre, dos mandarinas. Luego para comer a mediodía me llevo pollo empanado con ensalada. Y por la tarde me llevo más cosas porque por las tardes, en plan, a partir de mediodía suelo tener muchísima hambre. Aunque es verdad que a lo mejor algo de lo que tengo preparado para la tarde me lo como por la mañana. O sea, ya iré viendo. Pero me llevo un tupper con fresas y uvas. Y me llevo dos mini bocadillos de tortilla. Y bueno, ahora el resto de la tortilla que tengo lo voy a cenar con tomates cherry. Y lo dicho, me voy a ir a descansar porque es que estoy muerta. Así que bueno, dicho esto, os dejo aquí hoy y ya nos vemos mañana. Buenas noches. Buenos días. Ya estoy lista y me voy a ir a la universidad. Que como ya sabéis, hoy me espera un día intenso. Así que nada, me voy a ir. No sé qué parezco. Allí llevo la comida y todo eso. Y aquí, como siempre, las cosas de la uni. Voy hecha un cuadro. No os he grabado gran cosa hoy en la universidad. Básicamente porque me he empezado como a encontrar un poquito mal. En plan, de esto de que te notas como que estás incubando algo. Pues nada, me he sentido así. Me he tomado un poquito de medicina ahora después de comer. Ya he comido, por cierto. Nada, he estado aquí en una salita trabajando un poquito. Que también se ha quedado un amigo mío a comer aquí. Pero ya se ha ido. Y nada, hemos estado aquí trabajando. Y ahora ya me voy a ir creo a por un café o algo. Porque si no, no voy a morir. Y ya me tocará entrar a la clase. Que voy a empezar con el certificado. Que creo que empezamos con el tema de metaverso hoy. Hola chicos y chicas. Ya es por la noche. Son las 12 pasadas. Mañana me levanto a las 7 de la mañana otra vez. Y nada, os quiero decir que ha sido brutal el curso que estoy dando. Hoy y mañana estamos haciendo cosas del metaverso. Y nos han puesto las gafas con mandos y todo. Y nos están enseñando a hacer muchísimas cosas ahí. Y la verdad es que está muy 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 guay. Entonces me está gustando un montón. Pero es verdad que estoy agotada. De hecho, como os he dicho, me he tenido que tomar medicina y todo a mediodía. Porque estaba ya muerta. Como que me sentía que estaba incubando algo. Y bueno, con las gafas y todo. Es verdad que luego cuando te las quitas y como que vuelves al mundo real. Mareas un poco. Y no sabes exactamente en qué mundo estás. Es un poco como saturante. Y hemos estado pues 5 horas. No todo el rato con las gafas. Obviamente hemos ido intercalando gafas, no gafas, gafas, no gafas. Pues para esto, para que no fuera demasiado para la cabeza. Pero claro, es heavy. Y nada, entonces se ha juntado eso. Que ya me encontraba un poquito regular con esto. Pero bueno, muy bien. He ido a cenar ahora con una amiga. A un buffet. Y nada, súper bien. Entonces ahora he llegado. Me voy a ir a lavar la cara. Ponerme el pijama. Y me voy a dormir directamente. Y a ver si mañana me encuentro un poquito mejor. Y después ya de todo el tema del metaverso y todo. Puedo descansar un poco. O a ver si me encuentro mejor. Y puedo ponerme a estudiar. Porque tengo dos exámenes la semana que viene. O sea que estoy a tope. Y aparte de todo esto, tengo vídeos que editar. Pero bueno, los voy a dejar para más adelante. Porque no me va a dar tiempo este fin de semana. Porque es que estoy de verdad llena de cosas pendientes. Así que nada, me voy a preparar para irme a la cama. Y me voy a ir a dormir ya. Buenos días chicos y chicas. Me encuentro fatal. O sea, ahora mismo ya son las 7 de la mañana. Ya me ha sonado el despertador. Pero es que me he levantado a las 5 y media encontrándome fatal. Y no me he podido volver a dormir. Así que nada, ahora voy a desayunar. Y todo eso. Me voy a tomar la medicina. Y me voy a preparar porque me toca ir a la certificación. Porque no puedes faltar. Porque si faltas, pues te pierdes clases. Es que tampoco son muchos días, son 6 días. Y son clases de 5 horas. Entonces te pierdes mucho. Y no te pueden dar el certificado. Así que bueno, voy a ir. Pero bueno, eso que me voy a preparar. Yo estoy en la calle. De camino al autobús. No sabéis, o sea, voy de verdad muerta. Me llevo también un café. Para luego poder tomarme ahí. Y nada, me he tomado una infusión de jengibre. De esas que tanto me gustan. Mi zumito de naranja como siempre. Y también mi desayuno, bueno, habitual. La leche con la avena y eso. Y me llevo para la uni dos mandarinas, fresas y uvas. Que necesito muchas, muchas vitaminas. Hola, ya vuelvo a estar en casa. Y nada, deciros para empezar que me encuentro bastante, bastante regular. O sea, vuelvo ya a empezar a decaer. Así que ahora voy a comer. Y después de comer me tomaré otra vez medicina. Y nada, sobre este curso que estoy haciendo. La verdad es que estos dos días eran los días del metaverso. Ya no me voy a volver a poner las gafas de realidad virtual ni nada. En los próximos días ya será como cómo aplicar todas estas cosas y tal, ¿no? Pero he de deciros que me parece tan espectacular. O sea, va a haber tal revolución. Va a ser tan increíble lo que se viene. Que no estamos preparados. O sea, nadie se imagina realmente todo lo que se viene. O sea, es muy fuerte. Me siento súper, súper afortunada por poder decir que estoy viendo el metaverso en sus inicios. Y es que de aquí a unos meses va a cambiar muchísimo. De aquí a otros meses, mucho más. Y constantemente, y de aquí a unos pocos años, va a ser tan brutal que me siento súper afortunada por poder estar viendo cómo es el inicio. Nada, eso. Y hablamos un poquito de todas las aplicaciones, modelos de negocio con todo esto, ¿no? Un poco todo eso. Y estoy súper contenta. Pero bueno, nada. Como me encuentro un poco regulera, ¿vale? Que creo que se me nota un poquito en la cara. Me voy a comer que ya me he preparado la comida que acabo de llegar. Luego así me tomo ya la medicina y descansaré. Hoy tenía una cena con una amiga. Pero creo que la voy a cancelar porque es que necesito recuperarme. O sea, no puedo estar a todo en esta vida. Y además, como tengo dos exámenes la semana que viene, necesito recuperarme para tener fuerzas para estudiar. Así que bueno, os voy a enseñar lo que me he preparado de comer. Me sobró un cuarto, o sea, un pequeño trozo de tortilla. Y lo he dividido como en mini trozos. Y me he puesto pan porque es que si no me parecía como súper poco. Así que bueno, tengo bastante hambre. Así que me lo he puesto así, con tomate restregado por aquí. Y de postre me he puesto esto de aquí, que es un yogur de frutos rojos con higo, 0%. Con fresas, con arándanos, con avena tostada que también tiene semillitas y eso. Hola, vuelvo a estar aquí y bueno, ya es de noche. La verdad es que no me he pasado por aquí ni os he dicho nada. Jolín, odio mi voz cuando estoy como acatarrada. No sé si la notáis, pero vamos, yo me la noto mucho. Eso, que no me he pasado por aquí ni nada porque, como os digo, me encuentro fatal. He hecho un montón de cosas en realidad, pero como lenta, tranquila. Y no estaba como para estar constantemente pensando en grabar y todo eso. Pero bueno, he hecho un montón de cosas porque tenía muchísimas cosas que limpiar y tal. He puesto lavadoras, he tendido toda la ropa como podéis ver. He terminado unos apuntes, he hecho un trabajo. Ya me he preparado la cena, que me he preparado una sopita. Y también una infusión de jengibre, que también me he tomado otra por la tarde. Y nada, creo que voy a despedir aquí el vlog, porque en realidad, como estoy mala, mañana no sé cómo estaré. Pero bueno, tiene pinta de que voy a estar así, pues estos días. Y mañana voy a estar todo el día estudiando. Bueno, también iré a hacer la compra, pero bueno, poca cosa más. Así que yo creo que no os interesa mucho eso. Y yo creo que podemos dejar aquí el vídeo. Así que me voy a cenar y buenas noches. Chau. Chau.